Siempre con mi, cuando también siempre mencionan el programa Estos son para ellos, aquí hay una canción favorita Que es el puro y el santo reggaetón, música antiromanizada Yo se los voy a hacer Estos son los queridos, bienvenidos la mañana con 17 minutos en 2 de luz Somos Caribeña, así suena Tenemos un nuevo a Telefónica Vamos a hablar con el más Telefónica Aló Hola Se fue, se fue Vamos a hablar con el más Telefónica Aló Aló, buenos días Hola preciosas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué sí? ¿De qué parte me llamas? Desde la confesión Dígame, ¿cuál es tu canción de pedido? ¿Volveré a la antología? ¿Volveré a la antología? Sí Ok, no te olvides que este sábado 7 estamos a partir de la 6 de la tarde, ya sabes ¿En dónde? En la de la cultura del centro Claro que sí, tú también tienes que seguir ganando tus entradas A través de la programación de Radio La Caribeña Así Suena Bien fuerte, venme, La Caribeña La Caribeña Así Suena Después de la nutmeg Fazía La Caribeña La Caribeña Así Suena La Caribeña Así Suena La Caribeña Así Suena La Caribeña Así Suena La CaribeñaAU